Año y medio después de la muerte de Antoni Tapies, uno de los creadores fundamentales de la segunda mitad del siglo XX, el Museo Guggenheim de Bilbao muestra el trabajo escultórico del artista. Son 85 obras entre esculturas, objetos y ensamblajes, seleccionadas por el comisario de la exposición, Álvaro Rodríguez Fominalla. Se trata de un proyecto que tiene una componente de investigación importante, existen referentes previos, pero espero que este sea el definitivo, la definitiva aproximación al universo escultórico de Tapies. Existía hasta ahora una conciencia fuerte de que la obra de Tapies tenía un componente escultórico elevado. Durante cinco décadas, desde 1964 y hasta poco antes de morir, la escultura estuvo muy presente en la obra del artista catalán y ahora en un recorrido cronológico se pueden contemplar piezas de formatos monumentales con otras de pequeñas dimensiones, alternando técnicas y materiales que van desde el bronce o el granito al papel. Estas piezas, procedentes de museos y colecciones privadas de diferentes países, se podrán ver durante tres meses en el Museo Wuggenheim.